coalición para evitar la catástrofe petrista la coalición política debería extender sus acciones hacia los comicios regionales entendidos como un ejercicio para derrotar al petrismo radical columna de andrés espinoza fengua para portafolio los dos hechos políticos del 2023 son el inicio de las sesiones ordinarias del congreso nacional del próximo 20 de julio y los comicios regionales que tendrán lugar el 29 de octubre de su interacción dependerá el futuro de la democracia colombiana agobiada por un gobierno de izquierda cada vez más radicalizado carente de gobernabilidad de elevada y creciente desfavorabilidad y pobre gestión administrativa económica y social en vista del fracaso político la administración petro en el trámite de las reformas sociales en salud trabajo y pensiones a las cuales se suman los anuncios gubernamentales sobre el trámite legislativo de los cambios en educación y servicios públicos ahora se prende una luz de esperanza con la propuesta del experimentado líder político y estadista de cambio radical hermano vargas lleras en un trino el pasado 29 de junio vargas lleras invitó al partido liberal para que se convirtiera en partido oposición y conformarán una nueva coalición en el congreso movimiento originado en una llamada que sostuvo con su presidente césar gaviria de la coalición harían parte el centro democrático en la oposición los conservadores y la u partidos políticos que nunca han debido integrar la coalición oficialista vargas lleras concluye que el 20 de julio se podría concretar una nueva alianza política que evite la catástrofe petrista que se vislumbra en el horizonte nacional con la forzada aprobación sin concertación de las reformas sociales de la administración petro la nueva condición promovida por vargas lleras puede cuajar en la actual coyuntura en la cual el ministro del interior luis fernando volascos pretende desconocer las atribuciones y las credenciales políticas de los jefes de las colectividades liberal conservadora cambio radical y en la u en particular por pasarse por una baja las disposiciones de la ley de bancadas número 974 de 2005 que reglamenta su funcionamiento y su capacidad sancionatoria en caso de incumplimiento infracción por cierto promovida por el lentejismo amermelado del ministro velasco el segundo hecho político del 2023 son las elecciones regionales del 29 de octubre en las cuales se eligen 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país incluyendo a bogotá así como los 6.513 y desde las juntas administradoras locales la nueva coalición política debe extender su radio de acción hacia los comicios regionales entendidos como un ejercicio previsitario para medir y derrotar el petrismo radical la nueva coalición puede cambiar el mapa político de nuestro país de un petrismo izquierda de corte socialista hacia una mayor democracia que respete la constitución nacional y sus instituciones la libertad de empresas de expresión de prensa y el modelo económico y social construido con tesón desde mediados del siglo pasado andrés espinoza penguar miembro del consejo directivo del icp y y Gracias por ver el video